Esas son buenas mentiras Para todos ustedes y que no nos invitamos legislative a vivir Y el trínsulo noさん�� loco ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Epa! Una vecina ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh, eh, 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 eh! Y esas cómuras no estiras. ¡Epa! ¡Pa,pa! ¡Bolas, bolas, bolas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!